Bienvenidos a su noticiero LPG en este martes 26 de febrero. Soy Astridábalos, iniciamos con la información. Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitieron este martes por unanimidad un dictamen favorable que establece iniciar el proceso de antejuicio en contra del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Jaime Escalante Díaz, por supuestamente agredir sexualmente a una menor de 10 años. Efectivamente se ha establecido que el requerimiento presentado por el Fiscal General de la República cumple los requisitos mínimos para establecerse la formación de causa. El Pleno Legislativo, el que con su votación determinará si se abre el proceso a formación de causa y se conforma la subcomisión del antejuicio. Los coordinadores de fracción presentarán las propuestas correspondientes para quienes serán los miembros que conformarán esta subcomisión. La Fiscalía puede determinar medidas cautelares que entiendo que Astridábalos ahora no lo ha hecho. ¿Verdad? Nosotros como Asamblea Legislativa sí hemos puesto a alguien que esté con él para determinar que no vaya a suceder lo que usted me pregunta. El presidente de la Asamblea, con quien es el jefe de seguridad de la Asamblea, tienen ese contacto directo y sí hay una información permanente de todos los movimientos que se están realizando. Y en este mismo tema, la Alianza Uniendo Fuerzas se sumó a las voces que piden a la Asamblea Legislativa quitar el fuero lo antes posible al magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, acusado de agresión sexual a una menor de edad. En ese sentido, igualmente debería de haber para todo cargo público, algunos requisitos ya no sólo relacionados con solvencias, que es lo que normalmente se les pide de la Corte de Cuentas, sino que tiene que haber otro tipo de solvencias que garanticen la moral de estas personas. Este es un llamado importante porque si bien el país ha avanzado en la instalación del Sistema Nacional de Protección, si ahora no se toma el caso con el debido proceso y se hace justicia, estaremos retrocediendo en los avances que ya hemos tenido como país. El vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, confirmó este martes que valora competir en las elecciones internas del FMLN para buscar el máximo cargo al frente del partido de izquierda. Al mismo tiempo, dijo que es necesario acercarse de nuevo al pueblo. Estoy considerando seriamente competir para la Secretaría General del FMLN. En las próximas semanas, ustedes serán los primeros que lo van a saber. Pero en este momento histórico en que necesitamos hacer una reforma profunda, el izquierdo y el FMLN, una reforma que nos vuelva a reencontrar con la comunidad, con la familia, con los jóvenes, necesitamos, lógicamente, abrir paso en el corto plazo para una reforma a los estatutos. El periodista de Univisión, Jorge Ramos, fue deportado de Venezuela a Miami junto a sus compañeros, tras ser retenido el lunes en el Palacio de Miraflores, mientras entrevistaba al gobernante Nicolás Maduro. Este es el reporte. El periodista de Univisión, Jorge Ramos, fue deportado de Venezuela a Miami junto con su equipo de trabajo, luego de ser retenido ayer en el Palacio de Miraflores, mientras entrevistaba al gobernante Nicolás Maduro. Minutos después de llegar al aeropuerto de Maiketía, Ramos relató que la entrevista duró entre 15 y 17 minutos, y Maduro la interrumpió cuando le mostró unas imágenes de jóvenes comiendo de un camión de basura. No le gustó, trató de terminar la entrevista y se levantó, se fue. Yo en ese momento le dije, eso es lo que hacen los dictadores o los demócratares. Inmediatamente después, su ministro Rodríguez dijo que esa no es la entrevista, ellos habían autorizado. Tras ello, le quitaron las cámaras y el material y lo sacaron de Miraflores junto con sus compañeros. Hasta el momento, Ramos asegura que no les han regresado sus equipos ni el material que habían grabado. Además, el celular que le fue arrebatado de sus manos ante su negativa fue devuelto totalmente vacío y, según el periodista, seguramente hackeado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden mantenerse bien informados a través de las plataformas de Grupo LPG. Que tengan una excelente noche. Gracias por ver el video.